Hemos convocado al piso de Cable a Tierra, claro, lógicamente nos queda muy poquitito de julio de 2024 y ya llega el primero de agosto, el 1 de agosto, día en que se rinde el tributo a la madre tierra, a la Pachamaba, estaba viendo recién los mensajes, realmente muchísimos mensajes, en un ratito vamos a estar leyendo todos y absolutamente cada uno de ellos, pero hemos convocado, lógicamente, a la gente que sabe acerca de este tema, nuestro querido amigo, el profe Miguel Ángel Cáceres, en vivo en Cable a Tierra para la televisión y la radio. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. ¿Preparado ya para el primero de agosto? Siempre estamos preparados. Siempre. ¿Cómo nace, digo, este rito? Es un rito, una ceremonia, una costumbre, forma parte de nuestra idiosincrasia. ¿De qué se trata? Bueno, a ver, primero nos posicionemos. ¿Usted qué prefiere ser? Bueno, un yatiris, un achachila, una amauta o un zariri. ¿Y qué es un yatiris, una achira, un yanauta o un achiris? Un yatiris, junto con los achachilas, son los portadores, los contenedores de sabiduría. Ajá. Especialmente los achachilas, que son los ancianos. Ah, bien, bien. Los amautas son los que filosofan la existencia. Y los zariris, yo creo que me iba a decir yo sin zariris, son los que portan, digamos, la comunicación. Son lo que nosotros conocimos como los, este, los que trajinaban los caminos, este, que ahora no me sale el nombre, bueno, digamos, los que portan la flecha. ¿Qué era la flecha en los viejos tiempos ancestrales? La vía comunicacional. O sea, los, estamos hablando de los zariris. Los zariris. De los zariris. Los comunicadores. Los comunicadores. Los comunicadores. Bien, bueno, zariri, lógicamente, profe. Sí, ¿no? Zariri, está en zariri. ¿Y usted? Y yo no, que la gente diga que... Yo lo veo a usted más como portando, digamos, no la comunicación, sino como contenedor de la sabiduría. Sí, como, digamos, como un preocupado por contactar con la sabiduría de los pueblos ancestrales. Porque la pregunta suya era, ¿de dónde viene la cuestión? ¿Cómo nace, claro, esta costumbre del primero de agosto? No, no, y bueno, esto parte, digamos, esto tiene una profunda raíz filosófica. Porque, justamente, después de cinco siglos, diecinueve generaciones, digamos, la cuestión se ha, si usted quiere decirle, en el mejor de los casos, ayornado, se ha mixturado, se ha mezclado, que casi, digamos, es una manifestación casi, digamos, folclórica de la cuestión, la superficialidad de la cuestión, ¿no? Todos dicen, bueno, vamos a hacer un pozo y vamos a hacer el ritual. Y hemos quedado sumergidos en el ritual sin penetrar, digamos, mínimamente, digamos, en la concepción más profunda. Es decir, lo que nosotros llamamos hacer un pocito en la tierra, eso es abrir una boca. Porque esto no se entendería si nosotros no tenemos en cuenta que en el marco andino, en el marco de alturas de la América, a lo largo y ancho de la América, donde hay altura, hay cultura propia, porque el hombre responde a su espacio geográfico, ¿no? Entonces, en ese marco de altura, en el marco ándido, digamos, nosotros tenemos una concepción cósmica y mítica. Es decir, fíjese que en Europa se discutió mucho tiempo, inclusive algunos fueron a la hoguera por plantear disidencias, se concebía que la tierra era plana, que la tierra era rectangular, bueno, pero tenía una concepción plana del planeta. En cambio, el hombre americano siempre concibió la tierra dentro de una concepción esférica. Al ser esférica, es decir, circular, necesita un centro. Y ese centro siempre tiene características ónticas, es decir, está relacionado a lo filosófico, a lo esencial. O sea, a ver, vamos ahí, voy desmenuzando cada una de sus palabras. Es algo netamente de aquí, de América Latina, algo propio de acá, de la tierra. Sí, no, es decir, del hombre de esta parte del mundo. De esta parte del mundo. Esta parte del mundo que comenzó a poblarse hace casi 60.000 años. Casi 60.000 años se comienza a poblar, dicen los investigadores. La palabra Pachamama, ¿qué significa? Madre tierra. Madre tierra. ¿Y de dónde viene? ¿Es una palabra típica o característica? ¿De qué vocabulario? No, no, es propio del marco andino. Es propio del marco andino. Lo que ocurre es que nosotros tenemos unos problemas, eso se observa, o creo observarlo, desde el análisis global de lo que es el devenir histórico. Es decir, siempre hay una propensión a ponerle dueño a las cosas. De la misturación del mundo europeo y el mundo americano, del viejo continente y el nuevo continente, la vía Yala, que ese era el nombre primitivo de lo que hoy llamamos América, digamos, hay otros conceptos. A partir de 1492 se deja de lado el calendario gregoriano, que era el europeo, y comienza a imponerse un nuevo calendario, que le pone fechas, acomoda circunstancias que eran propias de ese continente conquistado, de ese continente que ellos dicen descubrir, que no es de origen europeo, porque justamente el contacto, como se da y se descubre en América, lo descubren los europeos. ¿Este ritual se replica en otras partes del mundo? En Estados Unidos, en Europa, en Australia. En todo el mundo, porque todo ser humano necesita buscar su origen. ¿Se replica? ¿Ah? ¿Se replica, digo? Por supuesto que sí, con otras connotaciones, con otros nombres. De otra forma, digo. Con otros rituales, exactamente. ¿Y en qué consiste, básicamente? Digo, ¿cuál es el auténtico ritual? Porque a lo largo de todo el tiempo, digamos, se ha desvirtuado. Algunos directamente aprovechan para comer y tomar, simplemente. Prosigo. Sí. Concepción circular. Sí. Esférica, que requiere un centro. Es un centro óntico. Entonces, ahí aparece el hoyito. ¿Eh? El pocito. Tiene que tener una, digo, una... ¿Qué dimensión tiene que tener este pocito? No, 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 no tiene tamaño. Nadie dice a ver. Nadie dice. Tres centímetros, no, no, no. Cada uno abre la boca en lo que cree que necesita. ¿Cómo se llama la boca? La boca es un centro óntico. Un centro óntico. El hoyito ese es un centro óntico. ¿Y qué es lo que se le echa? Bueno, allí, en ese centro óntico, ese es el centro existencial. Es el centro de la tierra, por eso le hacía el planteo a esto. La tierra esférica, en la convención cósmica y mítica, en lo circular, necesitamos un centro. Ese centro está simbolizado en ese hoyito que hacemos. Ese hoyito, ese pocito, esa boca que se abre, es el centro óntico. ¿Dónde nosotros vamos a peticionar? Es un centro propio para una corpachada. Es decir, una celebración en homenaje a la tierra. La corpachada significa un homenaje. Un homenaje, un celebratorio. Es decir, un homenaje a quien es el centro óntico. ¿Y en ese momento se pide o se agradece? Las dos cosas. Se pide y se agradece. Se agradece lo palpitado. Es como nosotros tenemos nuestro año nuevo en el calendario gregoriano. El mundo andino tenía su centro óntico, su año nuevo, si usted le quiere llamar, en agosto. El primero de agosto, que ahora se dice que puede durar todo agosto a los efectos de venerarla, no la pacha. La madre tierra. Entonces, porque ellos tenían una concepción de tres mundos. El superior, el centro y el inferior. Está lo astronómico, lo existencial y está el centro hacia donde vamos. Ahora, aquellos que creen en la Pachamama, ¿creen en la Pachamama como un ente existencial pleno? Sí. ¿Qué es ese centro? ¿Qué se busca en ese centro óntico? En esa apertura de boca, el equilibrio. En el mundo andino, el equilibrio gira desde un triángulo. Desde un triángulo. Ese triángulo representa, en uno de sus vértices, la naturaleza, en otro vértice, el hombre y en el otro, la mujer. La armonía, el equilibrio, la convivencia de esos tres factores, hace a lo existencial. Es decir, armonizar la vida entre nosotros, los seres humanos, ¿no? Y con la naturaleza. La naturaleza es todo. La montaña, el río, los animales. El primero de agosto nos levantamos y gran parte de la capital de Salta está prácticamente con un humo terrible. Porque, claro, lógicamente aquellos que veneran y tributan a la Pachamama, ¿qué es lo primero que hacen? Se levantan y comienzan a sahumar. ¿De qué se trata exactamente este rito? Y es lo que se hace en el mundo. Hay elementos purificadores en todas las religiones. Elemento purificador. En todas las religiones está presente el humo. Y en casi todas las religiones está presente el agua. Nosotros, antes de contactar con esa manifestación teocrática, ese pensamiento religioso del hombre europeo, que es un hombre de transición el que llega en 1492, que es un hombre que llega con la espada y con la cruz. Por eso es un hombre de transición. El hombre medieval, el hombre medieval tenía una conmovisión así. Es un hombre que lo tiene como centro a Dios, el hombre medieval. El hombre moderno, el que lo sucede al medieval, es un hombre, este es teocrático. El hombre moderno es antropocéntrico, o sea, el centro es el hombre. Lo mira Dios a su par. No es ateo, es un hombre antropocéntrico, es un socio de Dios. Por eso dice, si vos me haces aprobar el examen, yo te prometo tal cosa. Si vos me haces que tenga la casa o recupero la salud. Una de cal y otra de arena. Exactamente. Claro, tal cual. Es otra relación. ¿Y cómo tiene que ser? Pregunto el saumerio. Bueno, ¿cómo se dice el saumerio? Debe ser fundamentalmente respetuoso. Es decir, ese humo sanador nos permite a nosotros concentrarnos en lo que un administrador, un tenedor del libro, una básica, no digo un contador que ya es más grande, digamos, hace el balance de suma y saldo. Es decir, donde nosotros evaluamos qué hicimos, qué no hicimos, qué creemos, qué hicimos bien, qué no, qué necesitamos. Entonces, eso requiere del equilibrio. Eso que les dije de la pirámide, el triángulo, ¿no es cierto? La relación entre naturaleza y los seres humanos. La naturaleza y todo lo demás, ¿no? Ya les dije la montaña, los ríos, los animales. Lo planteó muy bien, o sea, buscando el equilibrio, básicamente. Exactamente. Buscando el equilibrio. Y allí, ¿quién era el equilibrio? Tunupa. ¿Y quién era Tunupa? El que generaba el equilibrio, es decir, la bondad, ¿no? El que permitía la convivencia, el equilibrio. ¿Quién era el desequilibrio? ¿Quién? Tokapu. Tokapu. Claro, el mal, la peste, la muerte. Es decir, el ser humano tiene en supervivencia, en su corta existencia, ese dilema permanente. Así es desde que nació hasta ahora, es decir, ¿por qué nace y por qué muere? ¿No? ¿Y qué pasa después de la muerte? Todo eso razona el ser humano, en todos los tiempos. Entonces, allí se busca el equilibrio. Vení, Tunupa, aposentate. Queremos el equilibrio, la convivencia, el respeto, la reproducción, el multiplico. No queremos Tokapu, las plagas, la muerte, el desequilibrio, las catástrofes, las hambrunas, nada de eso. Entonces, eso es lo que peticiona y se agradece eso. Si tuve mejor cantidad de ganado, si la cosecha fue buena, se agradece y se pide más agua, mejor clima. Es muy importante. ¿Te das cuenta por qué lo invitamos al profe Miguel Ángel Cáceres? Yo me acuerdo que yo me saumaba todos, bueno, no digo todos los días, pero usted también, profe, en el corzo. Cuando llegaban los indios guerreros al palco central y llegaban con el saumerio y empezaban allí con su ritual. Bueno, en los corzos, ya que usted hace alusión, es una representación teatral, porque el corzo es un teatro abierto, que debemos darle mayor sustancialidad, mayor atención en el contexto de la educación. Porque permite, en esa teatralidad, en esa representación cultural, digamos, tener un acceso a cierta información. Las comunidades ancestrales, elementalmente de su costumbre, es un acto de teatro. Siempre lo hemos dicho, son artistas. Entonces, ahí está el humo, sanador, está el agua. Ahora el agua está reemplazada por la nieve artificial, que llegó en 1971 recién. Antes se jugaba mucho con agua en los corzos. Entonces, eso molestaba a algunos y a otros no. Pero eso jugaba, ¿se acuerda? Cuando llegábamos con las bombuchas. Y sí, y hubo pomo de todo tipo, ¿no? El rey momo, ¿se acuerda? Profe, gracias por venir a Cable de Tierra, muy amable como siempre. Así que por eso... Antes que se vaya, le quería preguntar, ¿tiene un libro usted de la Pachamama? Sí, tenemos escrito eso en dos libros. Uno es los calchaquis, donde hablo de estas caracterizaciones, de estos elementos conformantes de la cosmovisión de los pueblos ancestrales. Los calchaquis como epicentro de lo que actualmente es el noroeste argentino. Nosotros somos Diaguito Calchaqui. El hombre americano no es europeo, reitero. Es asiático. Nosotros somos de origen asiático, no europeo. Esa es una discusión que está hecha, digamos, dentro de la cosmovisión mesiánica, digamos, fática, del propio el que llega. Se cree dueño de todo, el inventor de todo, no hubiera existido nada. El hombre americano tiene 60.000 años. Los restos arqueológicos en el noroeste datan entre 12 y 8.000 años que están, que encontramos restos arqueológicos. En nuestros estados, 214 años, y hoy vivimos nuestra existencialidad por una cortedad, un segundo en el contexto existencial. Para razonar esto que estamos intentando razonar desde un hoyito, desde un pocito, un centro único. Y buscando el equilibrio. Gracias, profe. Ha sido un placer. Muy amable. Oh, qué placer, deslabrado. En vivo, en cable a tierra, para la televisión y para la radio, el profe Miguel Ángel Cáceres.